Música Música La luna aún no salió Música Volveré a jugar lo que yo juro porque estoy seguro a mi voz sin ti Volveré porque se acaba el mundo si tu cuerpo no lo vuelvo a sentir Volveré porque es mi indispensable, mi bienestar, yo pago en ti Volveré porque no valgo nada, no valgo nada sin ti Volveré porque no valgo nada, no valgo nada, no valgo nada, no valgo nada, no valgo nada Volveré porque no valgo nada, no valgo nada, no valgo nada La luna del amor no salió No te quedas claro de locura Que estoy seguro por mi voz de ti No te quedas claro del mundo Si te cuento lo tengo a sentir No te quedas claro de locura 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 Te olvido lo mismo, no quiero que alguien diga que reclamaba ella Más que quisiera que cuente que nosotras, que me he hecho un gran favor, un sabio dos Te olvido lo mismo, no quiero que alguien diga que reclamaba ella Te olvido lo mismo, no quiero que alguien diga que reclamaba ella Te olvido lo mismo, no quiero que alguien diga que reclamaba ella Te olvido lo mismo, no quiero que alguien diga que reclamaba ella Te olvido lo mismo, no quiero que alguien diga que reclamaba ella A tu manera y tuya obra, y ayer se entiende a donde cuando digo adiós Te olvido lo mismo, no quiero que alguien diga que reclamaba ella Te olvido lo mismo, no quiero que alguien diga que reclamaba ella Me he hecho un gran favor, y la pensarcion no don personas Te olvido lo mismo, no quiero que alguien diga que reclamaba ella ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 No entiendo la paz No puedo condenar Y no puedo condenar Y no puedo condenar Y no puedo condenar Y a un rato me olvidaré De la niante extraño al mar Las noches sin fin La rata de mi sol me da Y la vida está en el fondo De la niante extraño al mar Y no puedo condenar 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 Y la vida está en el corazón Y no puedo condenar Condenar Y no puedo condenar Y no puedo condenar Y no puedo condenar Y no puedo condenar Escuche esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que no Al escuchar a ti el cuero de ti, el cuero de loco de mí Donde quiera que te encuentres, espero que no te encuentres Donde quiera que te encuentres, espero que no Escuche esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que no Al escuchar a ti el cuero de ti, el cuero de loco de ti Subtitulado por Jnkoil